El saludo oficial de los monedotes ya quedó, yo soy Iván, yo soy Fer y bienvenidos a un nuevo video de ¡Los monedotes! Y bueno pues ya trajimos dos invitados que son mis primos, mira pasan Aquí tenemos a Derek y a Aliker, comediante, próximo comediante, solo Netflix Es tanto pero Y bueno pues vamos a hacer entrevistas, nos vamos a preguntar que tal les fue en la escuela cuarentena Pues son unas pequeñas preguntas, ¿verdad? Cacheritas Entonces vamos a ellos ¿Vamos a qué? Estar debajo Como siempre No te gusta ¿Por qué no? Este, casi cuando ya terminó, no son ideas tan bobas ¿Qué dijiste? Mira, ya que se termina el día ¡Ay, no vino! Te voy a tirar ese teléfono Pero yo no estoy diciendo nada Sí, pero me estás grabando No, yo estoy grabando A ver, dándelo, lo voy Yo estoy aquí jugando Yo estoy aquí jugando ¡Lo abarro! ¡Dale, no es un niño! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Ole! ¡Ole! ¡A ver, a ver! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sácame! ¡Hijo, viejo! ¡Vete tu punto de tu tamaño! ¡Controlenlo! ¡Controlenlo! ¡Dos horas después! ¡Ya se... ¡Ya se... ¡Tú vas a ver! ¡Tú vas a ver! ¡Tú vas a ver! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no! ¡Te estoy grabando! Ahorita vamos a cotonear a ver qué hicieron todos estos días Entonces iniciamos con... Pero yo voy a iniciar, a ver, no voy a preguntar a... A ti, a ti, ¿por qué Estefán está en sus clases? A ver, di lo que... Primero, di qué raro que hacía en sus clases Pero di la verdad Ok, pues claramente yo entro a mis clases, ¿no? Madre, como niño, ¿bien? ¿Me despierto? ¿Me despierto si sabe bien, no? Ah, pues que yo sepa, ¿no? Todo mi día tiene que ser muy organizado Ay, ajá Mis clases, algunas empiezan a las 8 Entonces yo digo, bueno, yo ahora estoy desayunado, todo perfecto Y claramente le pongo mucha atención a las clases Ay, ajá No es cierto, mentiroso Bueno, ya la voy a decir Bueno, di la verdad A ver, tú di su verdad Que pasa el desgraciado Que pasa el desgraciado Que pasa la desgraciada Desgraciada, pues nada Ya se pasó, ya se pasó Ya se pasó, ya se pasó Ya que Iván no le dijo No le dijo nada de cómo están sus clases en línea Yo les voy a decir Pues él entra a sus clases en línea Sí tiene la cámara apagada Pues es cuando se le apetece que se pone guapo Las así Las así Y se pone la... Para su futura novia Y así se ve Así se pone Así Así Con todo el flow Así, mira O sea, lo pone Bueno, ya que se pone así A veces se agarra el celular ¿Qué ves en el celular? Casi siempre cuando estoy en las fotos Fotos que le mandan sus novia Pórenle esa parte Pórenle esa parte Quiero entrevistar a mi prima ¿Qué es lo que haces cuando te levantas? Como si te fueras a conectar ¿Qué es lo que haces? Te bañas No Se baña cada ocho días Tienes que bañarte O vas a apretar la cu** No te conectas a tiempo ¿Qué? No, sí me conecta a tiempo No prendo la cámara A menos que me haya cambiado Que traiga un suétero y chamarra Que te pongas facherito Ajá Que no se lea mi pijama ¿Entiendes? ¿Cómo te ocurre? Eres como Meli En la cuarentena No me fue bien De que yo estaba Qué orgullo Pero sí me gusta Que haya clases en línea En la cuarentena es clases en línea Bueno, ya Y les gusta o no Me explican bien los maestros También puedes editar esa parte Bueno Lo que yo hago cuando estoy en clase No me despierto Mi mamá me conecta en la cama No me cambio Tengo todo el tiempo La cámara apagada Edita también esa parte Eso ya es una suerte Fuerte revelación Fuerte revelación No me parece que este chico sea muy listo Veo que está Que mi mamá me conectó Y yo Así me levanté Me hago el dormido Porque no me conecte ¿Y tu hermano? ¿Sí se conecta a sus clases? Sí No Casa 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 Y la otra vez estaba enferma Con mi maestra de educación física ¿Puedes editar esa parte para mi maestra? Sí, no te preocupes Yo edito ¿No me edito? Sí, yo la edito No, yo no quiero que la edites Va Por fin tendré mi venganza Yo estaba bien enferma Y le dijo mi mamá a la maestra Es que no haga tanto ejercicio Porque voy a empezar a toser Intentas engañarnos Y pues no hice ejercicio Ay, le vago ¿Y ya quieren regresar a la escuela? ¡No! ¡No! Espérate Espérate ¿Tú, Fer? ¿No quieres regresar a la escuela ya? O sea, sí que va a regresar Pero como que en estos momentos no Porque es cuando te vas acostumbrando Y ya dices como Ay, no manches tanto para que te dormes ¡Sí, sí, sí! Prefiero las clases en una ¡Ah, sí, sí! ¡Son más cortas! ¿Y en la escuela? A todos nos las pasamos durmiendo ¿En la última fila? ¿Hasta pueden comerse bien? ¿No se van? Yo voy en la primera fila ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a comer en la! ¡Miren! ¡Miren! ¡Tota dulce! Bueno, a ver ¡No me hicieron pues! ¡Al punto! ¡Yo me quiero preguntar a Iván! ¡Ay, me hicieron! ¡Corte! ¡Una pregunta! ¡Una pregunta! ¡Una pregunta, Iván! A ver tu primerito ¿Qué harías si tu novia te corta? ¿La matas? ¡Nada! ¡Yo ya sé qué haría! Como él es muy bonito y tiene otras dos novias pues era ella con la otra ¿En serio tienes dos novias? ¿Pero yo? ¿Dos? No, es cierto tengo como... Me volví fuck Nada, no es cierto Me volví fuck Las niñas de Roblox Las niñas de Roblox son la primera referencia ¿Qué harías tú? Si todas desaparecen Pues morir No hay agua No hay agua No hay comida ¿Qué quieres que haga? Ser feliz sin mis papás Ser feliz Libre Sin wifi ¡Sin wifi! ¡No! 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 A ver niños Yo les voy a decir una cosa ¿Qué? Lo que no saben es que de verdad antes eran juegos de verdad uno jugaba el avioncito Por lo menos nací en este momento El Tintín Corre ¿Han jugado Tintín Corre en la calle? ¡Cállese señora! ¡Nana! ¡Ah sí! Vamos a jugar Tintín Corre Sí Es que... Díganle a los niños que escriban si quieren que juguemos Tintín Corre ¡Tintín Corre! ¡Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones! ¿Y si no haces ¿Cuándo vas y jugamos ese juego? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántos likes? Bueno, pero no se enoje Un like y jugamos Tintín Corre Tintín Corre ¿Es el que hay que tocar la puerta? Es más, hay que subir Es que lo vi Es que yo lo vi en un TikTok de mi TikToker favorito ¿Quién es? No sé No sé ¡Ajúrate! Actúas en forma extraña últimamente Ahora les voy a explicar de cómo se van a tratar el juego ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ellos dos contra nosotros dos Entonces yo le digo a un monigote yo le digo ¡Ah! Y tú me tienes que decir cinco letras Cinco palabras Cinco palabras con la letra A Si no la... Si no... Si no inician con la letra A Pastelazo con ketchup ¡Oh! ¡Qué asco! Aquí está ¿No le da el ketchup? Aquí está ¡Oriela! ¡Qué asco! Vamos a hacer Tim los monigotes y Tim osito ¡Bop! 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 Empezamos el juego ¿Qué equipo va a empezar? Un piedra, papel, tijera, uno del equipo Piedra, papel, tijera ¡No jodas! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! Va Pues iniciamos con... ¡Abeja! 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 ¡No! ¡Quítate la garra, quítate la garra! Ahahaha No 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 Me voy Una calla ¿Qué tal sabe? Esqueroso No ¿Quieres una papita? No, que vas a ir Agárnete de aquí Enjuágate bien con agua hijo Enjuágate bien Y fue tu idea Chale, porque dije Y yo casi vomita y ahora toca Yo con Iván Pascadilla de catsup Iniciamos con la letra P Con la P Una, dos, tres, uno, dos, tres Tres, tres, cuatro, cinco Y seis, ocho No! No digas, no digas No digas uniquas 所以 Por favor, está haciendo esto Ya no soy tan asqueroso No! No, 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 no. ¡Me lleno de caos! ¡Me lleno de caos! ¡Me lleno de caos! ¡Me lleno de caos! No, 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 tranquilo, ya, ya, ya. Ya estás ensuciando todo. No, no, no. ¡No! ¡Me lleno de caos! ¡Me lleno de caos! ¡Me lleno de caos! ¡Ya acabó de bañarse! Bueno, no se bañó, se bañó de ketchup. Estaban vomitando. ¡Qué asqueroso! Y bueno, entonces le toca a... No, me toca a mí con Derek y él va a decirle la letra a Iker. ¿Qué decimos? Va, la letra a U. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Otra vez. Tiempo, tiempo, tiempo. ¡Córtale mi chavo! Otra letra, no, está muy difícil. La sé de casa. La sé de casa. La sé de casa. No, porque es una cantica. De otra. Una. Dos. Y... Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Siete. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Ya! ¡No! 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 ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Alto Agapito! ¡No huyas, cobarde! ¡No! 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 Espérate. Deja de respirar. No hace poquito. No hace poquito. Agarrenme las manos. ¡Oh! ¡No! ¡No�! ...no vendo. ¡No detenco. ¡Vum! 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 ¡Vum...! ¡Vum! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien, Iker? ¡Ah, me embarré! ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? No, no estoy bien. ¿Estás bien, me metí? ¡No, no! ¡No, no cortes nada de una servilleta! Oigan, este se nos va a desmayar aquí. No, que si se muere ya hay que dejarlo aquí y nos echamos a correr, ¿no? No, ¿cómo crees? Oye, ¿ese es tu hermano? ¡No! ¡Eres mala! ¡No, ya no me vuelvas a decir eso! ¡Dile a tu tía! ¡Yo te digo lo que quiera decir! ¡No, no, no! ¿Qué es tu tía? ¡El de cámara! ¡Nadie es mi tía! ¡Ah, ya no es tu tía, va! ¿La conoces? ¡No, ya no la conozco! ¿Ves? Ya no te conoces. ¡No me digas eso! ¡Mira cómo! ¡Y tú déjame que no te conozco! ¡Ni te conozco! ¡Yo ni te conozco! ¡Ni te conozco! ¿Cuándo es? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya amor, ya! ¡No, no! ¡Y esto se va a descontrolar! ¡Vean el cabello! ¡Vean como se va! ¡No, lo salgo, no! ¿Quién invitó a ese niño? ¡No! Me estoy volviendo loco Ya estamos listos Ya acabó todo el pleito Ahora me toca decirle A mi prima Le voy a decir una letra La letra es ¿Tambores? W Uno Dos Dime una palabra que se te ocurra con W Vaya, no encuentro fallas en su lógica La L La L, uno, dos, tres, 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 ocho, siete, las seis, lima y lima ro No puede ser Ya se las estaba imaginando Ya se las estaba imaginando Es que no quería decir la L porque sabía que habían fácil O sea, pero este No, no No, pido, es que dijo lima y limón es un limón completo No, es una cosa la lima y otra es el limón Chale ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Te salvó? ¿Qué puedes decir respecto a que te salvaste y los demás no? Te estoy viendo Te estoy viendo mamá No lo vas a hacer Ha sido todo el video por hoy Espero que les haya encantado Déjenle like Dejenle like Dejenle like Oh, se voltó Suscríbanse Ojalá les haya gustado Ya que no da poche Denle like Comenten que otros restaurantes quieren que haga Pero no con cosas Con espuma Con agua Con algo que no sea capso Con helado Ajá, con algo que no sea limpio Lo sea asqueroso Lo sea asqueroso Y no se olviden suscribirse Espero que les haya muy encantado este video Y bye Y recuerden que este video también va a estar listo En su canal Bye